Y ese saxo particular nos da el pie a la entrada para ir a la columna que presentaba Empezaba a presentar Mariens en nuestra columna de cuestiones internacionales Y para eso contamos con la voz autorizada Y el placer de poder escuchar una vez más a Fernando Esteche, director de PIA Global Doctor en Ciencia de la Comunicación por la Universidad de La Plata Docente universitario, expreso político Hola Fernando, muy buenos días, aquí Olivier y Mariens te saludamos para esta nueva intervención tuya en Aliar mi amor Bueno, ¿cómo estamos compañeros? Buenos días, gustazo de estar de nuevo con ustedes Con la audiencia y ya cerrando el año Así es, cerrando el año y vaya manera, ¿no? Porque bueno, hemos leído y suponemos que va a ir por ese lado tu columna de hoy Una interesante nota que publicaste en el portal de PIA Global Que dice Brasil, reflexiones urgentes sobre los resultados electorales Y que tiene que ver con, no solo con lo que implicó me parece la elección brasilera En que Lula terminó imponiéndose por apenas dos millones de votos En un 50-50 del resultado electoral Sino claramente que qué expectativas, qué situaciones y qué tensiones genera este triunfo de Lula No solo hacia el interior del Brasil Sino en los términos de América Latina y el Caribe Donde, como vos decís en la nota Perdón por spoilear, como se dice ahora Hay como muchas y desmedidas expectativas en algunos, ¿no? Sí, justamente mirá Esas primeras notas urgentes fueron ahí el mismo domingo Un ratito después del discurso de Lula Y tuvieron que ver con algo que me sorprendió Que fue el gesto exultante de muchos compañeros y compañeras de toda nuestra América Con los que estábamos en contacto en una sala situacional ahí virtual Viendo qué pasaba en Brasil Y a mí la verdad que la reacción fue que ya lo habíamos hablado en esta misma columna De espanto, de consolidación de un bolsonarismo Que ganó entre la elección anterior y esta Cinco millones y pico de votos Que se consolida en los principales estados En los principales, queremos decir, en los más ricos, en los más poderosos Estados de Brasil Y que configura una situación política muy compleja Al punto que días después de estas líneas Lo vemos a Bolsonaro haciendo lo que yo creo que es su nuevo rol De aquí a enero Y después de eso, que es de alguna manera ser el árbitro Tanto de la caotización como del orden Y puede no hablar de producir caotización Puede hablar y producir orden Es decir, de alguna manera es el tipo que va a estar Midiendo el tiempo político de Brasil Y de ahí las posibilidades De una alianza política Muy comprometida de Lula No solo con su vicepresidente Sino con todos los sectores con los que Intentó aliarse para ganar Votos que después no ganó Digo, a fin de cuentas La cosecha de Lula Si bien ganó por un millón y pico de votos En el marco de 124 millones de votos Solo ganó dos millones de votos De más, de una vuelta a la otra Pero sacando el cálculo matemático Me parece algunos gestos El gesto de que el actual presidente Del Banco Central de Bolsonaro Que es uno de los pocos funcionarios Que de Bolsonaro es del globalismo Es un tipo de globalismo financiero Un hombre de lo que vamos a aprender Que manejó bien el tema de la crisis De divisa global Entonces puede dar cuenta De un retroceso inflacionario en Brasil Digo, sucesivo en los últimos dos o tres meses Digo, se está hablando Se sabe que hubo conversaciones de Lula Con este hombre para la continuidad Estamos hablando de la política monetaria de Brasil En mano de un globalista financiero En mano de un ex funcionario O actual funcionario del bolsonarismo Eso como detalle El otro detalle Alkin a cargo de El paulista, el empresario Financiarista Con el que se intentaba ganar más votos en Sao Pablo Cosa que fracasó Es el que está a cargo De la transición Entre comillas Digo, quien está a cargo De la comisión de transición De hablar con el bolsonarismo No es el riñón del lulismo Sino es justamente el aliado Que ya lo hemos caracterizado acá Como un émulo de Temer Así que Por eso la intención de hoy Era que tenía que ver con esta idea De las democracias fastidiadas O burladas O estafadas Donde a mí me parece que Lo hemos hablado también acá A lo largo de este año Que agradezco Que fue complejo Porque además pasó de todo en el mundo Estamos enfrentando situaciones Donde siempre hay algo de que hablar Y que te cambia mucho la misagra Yo creo que Volvemos a las tesis iniciales De la primera columna Hay un declinacionismo estructural Del imperialismo a nivel global Esto es en términos históricos Ahora lo vemos fuerte Lo vemos en ofensiva Lo vemos desplegando Toda su paraformalia militar Para sostenerse Pero esto tiene que ver Con esa conciencia De este declinacionismo tendencial Inercial Del que no va a poder sustraerse Y en el marco de este declinacionismo La ofensiva La contraofensiva-defensiva Que se expresa en guerras En ataques En el resto del mundo Y fundamentalmente En América Latina Se expresa En retomar A 200 años Del neomonroísmo A 50 años Del neoliberalismo En retomar Esta combinación De gran galote Y diplomacia del dólar Como prácticas Históricas Y que tiene expresiones distintas Digo Ayer por ejemplo Con compañeros hablábamos De decir Hay una estrategia Del neofascismo Para América Latina De ensayar Neofascismo Para América Latina Y daban cuenta De esta reunión Perverso Siniestra Que tuvo Macri Piñera Todos los degenerados Que se juntaron Acá en Puerto Madero Hubo una internacional De la derecha Nuestroamericana Acá en Puerto Madero Esta semana Ahora Eso es una expresión Esa es una variable Tienen esa La derecha empresarial Mezclada con derecho Pentecostal Mezclada con derecho Pentecostal Mezclada con derecho Pentecostal Ahora La otra variable Es la que está La que está Hoy enseñorada En nuestra América Es la variable Del progresismo Funcionada Sí De ajustarle Las cuerdas De ajustarle Las tuercas Digamos En el artículo Vos lo mencionás El rol de Rodríguez Zapatero Que es muy divertido Como lo decís Porque es un tipo Que no tiene ningún Poder en España Viene a ejercer Su poder virreinal En decadencia aquí Pero marcándole La cancha a Lula O intentando decir Que es un gobierno Que tiene que ser Un gobierno Socialdemócrata Incluso creo que Utilizan ese concepto Ya realmente En el desembozo En estas tierras ¿No? Sí De alguna manera Viene a ser El factotum De esta otra variable Que es la variable De una socialdemocracia Por llamarla así O izquierda rosa O izquierda amable O izquierda No antiimperialista Cosa Medio Si morrón Pero sucede Que claro Que la podemos Comprender Podemos entender Que estas son Productos de Condicionantes De coordinación De fuerzas De limitaciones De los dirigentes Podemos entenderla Podemos explicarnosla No tenemos Por qué justificarla Pero digo La variable Hoy por hoy Por eso decimos Democracia frustrada Son los pueblos Que han construido luchas Que han generado Que han jerqueado Los sistemas políticos Para reconvertirlos Terminan incolumnados En propuestas políticas Que después los estafan Entonces En cuanto a Es decir Boric no expresa La lucha Que empezó Con el No son 50 centavos Son 50 años Castillo frustra Y trafica La lucha Del pueblo Del pueblo Perugano Alberto y Maza No de ninguna manera Expresan la lucha Que dimos Contra el macrismo Y los anhelos Y los sueños Que dimos Que metimos ahí Contra el macrismo En Argentina Y Lula Con su lulismo Que ya no es Trabalismo Ya no es peteísmo Y sus alianzas No tienen mucho que ver Con aquel Lula Que todos admiramos Y ponderamos Más allá Del gesto puntual Que podamos decir Y nosotros Bueno Un hombre preso Que venció la cárcel Y venció de nuevo Más allá de la épica Que tiene Su historia personal Con sus 75 y pico de años Y sus ganas de vivir Y su alegría Típicamente brasileña Más allá de eso En términos estructurales No tenemos derecho Aunque suene pesimista No tenemos derecho A perder de vista Qué es lo que se está produciendo En Nuestra América En cuanto a La estafa De las democracias No tenemos derecho Porque además Eso si no nos desviste De optimismo histórico Que es Un nuestro redondeo Digo Una cosa es eso Que vimos ayer En la escena De Del congreso de UOM Y cantando Una cosa es la esperanza Los griegos decían La esperanza Es la peor Maldición que podemos tener La esperanza Es cuando se ¿Por qué? Porque la esperanza No llama a la acción histórica La esperanza es Bueno, esperá Esperá que lo resuelva Algún dios Algún gesto divino Esperando a vos Si se quiere Y otro es el optimismo histórico Para tener optimismo histórico Lo que necesitamos De tener las herramientas Del material Digo, saber Qué está pasando Qué es lo que nos está pasando Y poder actuar en consecuencia Por eso digo No tenemos derecho Aunque suene Aunque opaque cualquier celebración Al dejar de señalar Las limitaciones que tenemos Los problemas que tenemos Y las aparentes victorias populares Que se terminan reconvirtiendo En victorias imperiales En ese punto, Fernando A mí me interesa Porque lo hablamos un poco Cuando empezamos Las columnas tuyas Pero digamos que Uno lee Vos me decías No hay que leer Lo que dicen Los periodistas occidentales De la guerra Entre Rusia y Ucrania Porque confunde Pero uno agarra Los medios No los más complicados No estoy hablando De La Nación Ni Clarín Pero en Página 12 Y con el triunfo de Lula Se apuesta a todo Una reformulación Del capitalismo local Y vamos a decir Bueno, ahora El Mercosur vuelve Y no se puede salir De la trampa Que plantea el sistema En términos de que es Este capitalismo Totalmente agotado Y brutal Que intenta reciclarse De cualquier manera ¿Se entiende la pregunta? Sí Antes de darte la respuesta Te hago una pregunta Ustedes no están negociando Llevar el programa A las 7.50, ¿no? No No Yo por la respuesta Entonces se contesta Página 12 Digo, el sistema de medios Uno cree Viste, uno viene con los clichés De los medios que son progresistas Dice, estos son medios Como C5N, Página 12 La verdad es que el sistema de medios Está cultivo De la estructura De la producción cultural Y hegemónica Dominante Sea quien sea el dueño Y en general Los dueños Como son dueños de las cosas Los dueños de las cosas Han hecho un proceso De apropiación primero Y el proceso de apropiación Ya ese concepto Solamente no tiene mucho que ver Con la filosofía Que estás planteando Y que podemos compartir Que es esta idea Del socialismo Yo creo que Occidente Tiene ahí una narrativa dominante En la que cuesta Te tenés que meter En pliegos muy chiquitos En trincheras como estas No hay mucho más Hay muchas Pero digo, no mucho más En términos de circulación Este Que tiene que ver Con esta idea De que Ucrania Va ganando la guerra De que los rusos Se están retirando De que La salida De la crisis Del capitalismo financiero Es el capitalismo Del rostro humano Pero no lo decimos Acá también Ojo Eso lo dicen los dirigentes Digo, porque los escribas No son otra cosa Que escribas De la intencionalidad política Del estabilismo De la que son parte También nuestro propio dirigente Bueno, entonces Ahí me parece que Ahí Creo que En Argen En Argen Presa Acabé Vi hace un ratito Había una nota Sobre el capitalismo argentino Los nuevos capitalismos Argentinos y brasileños Que es el mismo problema Que tenemos Con el multipolarismo De los chinos y los rusos Digo, si nosotros En un punto Y esto lo digo No desde el ecosocialismo Ni del socialismo verde Ni del pachamás mismo Ahora, si en un punto El género humano A partir de la conciencia De la crisis civilizatoria Que es esta convergencia Esta convergencia De crisis simultáneas Crecientes Y permanentes ¿No? Urbana De sustentabilidad De falta De escasez de agua De escasez de agua Si nosotros en un punto No dejamos de Consumir Como estamos consumiendo A nivel civilización Ni de producir Como estamos produciendo Y esto La producción y el consumo Es una relación También dialéctica Estamos hablando De la implosión Del planeta Entonces Todos estos modelos Incluso el modelo BRICS Yo digo No, ahora viene Brasil Vamos a hacer un banco El modelo En el marco del extractivismo Que es creciente En la propuesta Multipolarista De los chinos Y los rusos Y que además Estamos hablando En clave del capitalismo Estamos hablando En términos Del comercio mundial Del imperialismo Y del afianzamiento Del imperialismo Bueno Esos son Las estructuras Los vectores fundamentales En los que se desarrolla Esta formación económica social Que nos trajo hasta acá En este viaje Por este pedazo de piedra A lo largo del universo Pero que nos anuncia Que el viaje termina Si no cambiamos Así que desde ahí Te diría Hay que empezar a pensar Con otros paradigmas Nos cuesta Porque somos productos De esta De la modernidad De la burguesa Pero si no pensamos Con otros paradigmas Estamos Y producimos Nosotros paradigmas Estamos medio Totalmente Totalmente De acuerdo Y claro Una positiva Un gran optimismo histórico Porque además Tengo la convicción De que suceda Lo que suceda En cualquier Lo que digo es Señalemos las cosas Nos toca por eso Ser analistas Desde el punto de vista De señal Ahora Yo soy un militante político Yo contra toda la lógica Porque me decís Una positiva Yo contra toda la lógica De los compañeros Que están esperando La señal La maticeñal Bueno salgo a la calle Y hago una marcha Y te miran Y la hago igual Y mis compañeros Nos acompañamos Mutuamente Y vamos construyendo La positiva Es que hay Que existen Estas trincheras La positiva Es que no es cierto Que todos los compañeros En la Argentina O en Brasil O en Perú O en Chile Están resignados A que el único destino posible Es que nos caguen Nos mientan No es cierto Eso no sucede Los pueblos siguen Produciendo rebeliones Siguen produciendo Insubordinación Nos falta todavía Encontrar el momento El tiempo La ecuación Del tránsito Del tránsito político Ahora te digo Yo soy de los noves Vengo de la generación Que produjo los noventa La oscuridad Que era los noventa Pensábamos que no terminaba más Y terminó Produjimos algo Vino el kirchnerismo Cambió Digo Podés ser o no kirchnerista Ahora Lo que no podés negar Es que hubo Un proceso de empoderamiento De redistribución De recuperación De soberanía Entonces La positiva Es que tenemos Una marca histórica Experiencial En que estas cosas Y no es de hace mucho No estamos hablando De hace mucho Ni de lejos Estamos hablando De acá cerca Y de hace poco Bueno La positiva es Hay fuerza social Para construir esto Hay que articular una dirigencia Habrá que parir Como pueblo Una dirigencia Que pueda Ponerse al frente De esto Para eso Tiene que tener Un diagnóstico Acorde No que nos diga Que estuvo bien Alberto Y que está muy bien Lo que hace Masa Sino que señala Que justamente Lo que están haciendo Es hundiendo No Totalmente Totalmente El termómetro La calle También Eso no deja De ser Importante No Justamente Y lo que no tenemos Que confundir Es que cuando Se a la calle No le damos Una propuesta política Y entonces va Al único lugar Donde se le propone algo Decimos No El mundo va a la derecha El mundo no va a la derecha El mundo está en contra Del capitalismo El problema es que La izquierda en el mundo Como es rosa No es roja Porque se quiere parecer A la derecha Porque cree que el mundo Va a la derecha No termina de construir Alternativas políticas Más nítidas Ahí el problema Es nuestro No de la gente No es que la gente Se hace de derecha Nosotros Nos hacemos de derecha Nos corremos al centro Y cuando sos de izquierda Y te corres al centro ¿Para dónde estás yendo? Para la derecha Es un problema físico Bueno Cambiemos Está claro Fernando Cambiemos no Totalmente Totalmente Fernando Te queremos agradecer mucho La columna de hoy Ha sido un diálogo Creo que muy fructífero Como siempre Y está muy bueno Hablar estos temas Bueno No sé si nos queda Una más este año Pero te queremos agradecer Muchísimo Tu participación En el programa Más allá de si nos llegamos A tener otra oportunidad De hablar Ha sido un placer Y un lujo Realmente contar con tus columnas No, para mí Para mí fue la verdad Un privilegio Así lo planteo Y espero que en la medida Que pueda seguir el programa Y podamos resolver Las cuestiones contractuales Que son Muy trabajosas Sí, sí Totalmente El año que viene Nos podamos encontrar Gracias compañeros Un abrazo Bienes Un especialmente Voy a mandar Bautos 1 Bautos